¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos el Team of the Season de la Liga Santander asegurado y también tenemos un nuevo Player Pick de 85 más de la Liga Santander. Ya sabemos que los Player Picks están bastante chetados y vamos a descubrir en este video si puede llegar a valer la pena el SBC Team of the Season de la Liga Santander garantizado, especialmente tomando en cuenta que pide una plantilla 87. Así que sin nada más que decir, vamos a ver cómo nos va abriendo más de 30 Player Picks y SBCs de la Liga Santander garantizados. Primer TOT de la Liga garantizado. Vamos a ver si es algo bueno, la plantilla es 87, así que es un SBC que no es barato necesariamente, pero vamos a empezar con el pie derecho, hermanos. Primer Team of the Season de la Liga garantizado. No queremos español delantero, ¿eh? No queremos español delantero, dame un francesito muy sano. ¡Bueno! ¡Hey! No está mal, ¿eh? No está mal Jordi Alba, no está mal Jordi Alba. Creo que la carta sigue costando $4.50 acá. Es uno de los TOTs que más ha aguantado la bajada de precio. No está mal este Jordi Alba, considerando lo que cuesta. Ya lo probé, rinde bastante, bastante bien. Muy sano ese primer TOT garantizado en la Liga. Vamos a ver, chicos, Player Pick para empezar también con los Player Picks. $85 más que acaba de salir el día de hoy. Vamos por un TOTs, hermanos. Vamos por un TOTs. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Está chetadón, ¿eh? Está chetadón el Player Pick, hermanos. Está chetadón el Player Pick. Un Carrasco muy sano. Me sirve bastante. Parece que tenemos también, tenemos también la Liga asegurada, hermanos. Vamos por uno bueno, desgraciado. Dame uno bueno, hermano, por favor. Ya sacamos una W ahí con Carrasco, pero vamos a cerrar bien el día con otra W. Un jugador, tocho, tocho, tocho. Un Benzema. Yo quiero ver muchos Benzemas en estos sobres, hermanos, por favor. Vamos por lo bueno. ¡Medio punta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ey, Carrasco, Fekir! Yo creo que no está mal. O sea, yo creo que cerraste bien, hermano. Un Player Pick y un garantizado. Yo sé que Fekir no es el mejor asegurado, pero... Carrasco, Fekir, en Player Pick asegurado. Yo te lo firmo, hermano. Tenemos otro Player Pick más de 85 o más de la Liga Santander. Vamos a ver si está más chistado que el garantizado, porque puede que sí. Aquí si te sale más de un tot de la Liga Santander, puedes tener, pues obviamente, un mayor número de probabilidades de sacar algo tocho. Adelante, hermano. Ya puedes abrirlo. Vamos por uno bueno, Oscar. Vamos a ver si sacamos algo tocho, tocho, tocho. Por favor. A ver, plantilla 85. No sé cuánto cuesta una plantilla 85. Media 94 y tots, que nos sirve para ser el tots asegurado de la Liga y tener una doble oportunidad. Tomando en cuenta la media, pues no es tan efe y que el Player Pick pide media 85. Vamos por algo bueno aquí. No queremos a Casimiro otra vez. No queremos a... No queremos Casimiro. Queremos media alta y aparte que sea usable. Así que vamos a ver si sale algo bueno. Oscar, adelante con el sobre y mucha suerte, hermano. Vamos por uno bueno. Vamos por uno bueno, por favor. Francés. Francés es una muy buena nacionalidad para estos sobres. O argentino. Bueno. A ver. Sacaste dos medias muy altas. Sacaste dos medias muy altas. No sé si ustedes consideren que este Black es WF. Considerando que el SBC pide una plantilla 87. Está complicado ver a este Black como una W. Más teniendo a Thibaut Courtois, que es uno de los nuevos SBCs. Pues tomando en cuenta la media no está mal, pero tomando en cuenta también que pide 87. Difícil. Chicos, tenemos otro Player Pick más. 85 más, obviamente, de la Liga Santander. Así que vamos a ver si sacamos algo bueno. Tengo Player Pick sobre. Soy de Xbox Alex y si prendes en Twitch lo abrimos sin ningún problema. Vamos por un Tot. Bueno. Bueno. Ojo, Rakitic. Nif. La verdad es que no vi el equipo de la semana. Pero no está mal Fekir en un Player Pick de 85. Ahí sí no creo que sea F, hermanos. También tenemos el Tot de la Liga garantizado aquí con Rey. Rey, mucha suerte. Sácame algo, Tocho, por favor. No estuvo mal Fekir en el Player Pick porque el Player Pick pide plantilla 85. Pero en este garantizado sí necesitamos sacar algo que sea Tocho, Tocho, Tocho. Mucha suerte, Rey. Vamos por uno bueno, ¿ok? Francés. Un francés medio a punta. Yo quiero ver muchos Benzemas en este video, hermano. Ya se miro. Pues bueno, hermano. F. F Sarda, F Sarda. Estoy viendo, hay una tendencia con este sobre que no me está gustando. Hermano, mucha suerte. Ya puedes abrir el sobre, Juan. Vamos por uno bueno, por favor, ¿eh? J.K. Germín. Joaco. De Killer. Gracias por los follows, hermanos. Bienvenidos. ¿Cuándo la review de Casemiro? La review de Casemiro fue de las primeras que subí, hermano. Ya está en el canal. Venga, chicos. Vamos por uno bueno, por favor. El SBC cuesta 250 o 300k. Necesitamos uno bueno, por favor. Ya dame algo bueno. Argentino o francés. Carrasco. Es que Carrasco, Carrasco, Carrasco. Carrasco no está mal en cuanto a la usabilidad. Es un muy buen jugador. Pero no sé cuánto cuesta en el mercado en estos momentos Carrasco. Y el SBC cuesta entre 250 y 300k. Eso es lo que no me está gustando mucho ver de estos sobres. No está mal Carrasco. Es W. Pero valor monetario no es lo que queremos ver necesariamente, hermano. Tenemos otro sobre garantizado de la liga. Yo creo que en este stream o en este video vamos a abrir unos 15, 20 mínimo de estos. Así que, Eric Monkey. Mucha suerte, hermano. Vamos por uno tocho, tocho, por favor. Carrasco cuesta 212k. Es que ese es el problema. Que el SBC cuesta 250k y jugadores como Carrasco cuestan 212k. Entonces ahí puede estar el problema. Mucha suerte, mucha suerte, Eric. Vamos por uno tocho, por favor. Necesito Ws. Media punta. Benzema. Bien, bien, hermano. Crackeadísimo ese Benzema, eh. Buenísimo este Karim Benzema. Cartaza, media alta. Está chetado. Rendimiento brutal en la cancha. W, hermanos. Por fin vemos la primera W en el... Bueno, W gorda, gorda, gorda. En la segura de la liga. Y no es duplicado. Chicos, tenemos Player Pick. Nos sirve mucho para hacer esta comparativa de si el Player Pick puede llegar a ser mejor que el TOTS de la liga asegurado. Yo creo que sí podría, o sí tiene el potencial de ser mejor y aparte es más barato. Vamos a ver si sale algo bueno. Arturo, mucha suerte. No puede ser. Soy un maldito payaso, hermano. No puede ser, no. No puedo reír de esto. Soy un maldito payaso porque justamente dije que puede ser mejor. Y me sale Gerard Pique como la mejor opción. Es que no puede ser, deshacia 2. Otro jugador de la liga garantizado. Vamos por uno bueno. Vamos por uno bueno. Sergio, si lo vi hermano, ahorita me paso a su stay. No se preocupe, desgraciado. Venga, venga, venga. Vamos por uno tocho, vamos por uno tocho. Necesitamos levantar un poco. Ya levantamos con Benzema. Quiero otro tocho, por favor. Bueno, Cafucas. Cafucas te lo firmo, eh. No sé cuánto valga Cafucas Vázquez en este momento, perdón. Pero yo a Cafucas Vázquez te lo firmo, eh. Jugador con tremenda utilidad. ¿Cuánto cuesta en este momento que salió el SBC? Ey, Cafucas W. Mucha suerte, hermanos. Tenemos otro player pico 85 más. No quiero ver otro pique como la mejor opción, por favor. No quiero ver otro 86 como la mejor opción. Vamos por uno bueno, Alexis, por favor. No puede ser, güey. No, es que, hermanos, vaya nerfeada, eh. Vaya nerfeada, vaya nerfeada. Otro Tots de la Liga asegurado. Sacamos un 87 en el player pick. Necesitamos recuperarnos con este Tots de la Liga. Tenemos que sacar un Suárez, un Benzema, un De Jong, un Messi, un Varane. Necesitamos sacar uno de los cinco grandes en este asegurado de la Liga, hermano. Por favor, por favor, deme algo bueno, hermano. Vamos por algo, gordo, por favor. Francés. Uruguayo. Toma tu Casemiro. Toma tu Casemiro y pa' tu casa. No puede ser. Otro Tots de la Liga garantizado. Ya no voy a decir nada. Mejor nos callamos. Cuando nos callamos a veces nos va mejor. Nacionalidad Tocha. Francés. Si no nos vas a dar a Varane, eh. Dame a Benzema, por favor, por favor, eh. Brasileiro no. Es que no puedo ser tan... No, no. Sin comentarios, hermano. Sin comentarios. Siguiente Tots de la Liga asegurado iba a decir Shareplay garantizado. Siguiente Tots de la Liga. Casemiro, ya, hermano. Ya, por favor, eh. Ya, por favor. Dámonos tocho. Dámonos tocho, yey. Bueno. A ver, a comparación de lo que hemos visto, hermanos. A comparación de lo que hemos visto. Ya, dame a Carrasco. Dame a Carrasco. Dámelo. Dámelo. Dámelo, yey. Vámonos. Lo agarro. Me voy feliz. Me voy feliz con un Carrasco. Player Pick 85 más de la Liga Santander. Por favor, que salga algo más chetado que en los Tots. Para crear un poco de salseo. Un poco polémica con estos Tots garantizados. Venga, 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 venga. Bueno, Llorente no está mal, eh. Llorente no está mal, pero... Ay, ay, ay. Ya lo tienes, hermano. Dime que lo tienes transferible, por favor. Por favor, dime que ya lo tienes transferible, hermano. Alex. Perfecto para horario de Godin por dos. Dime, por favor. No, es intransferible, duplicado. Me quiero morir. Player Pick 85 más de la Liga Santander. Vamos por uno Tocho. Grob Killer. Mucha suerte. Vamos por un Tots. Tocho, 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 Tocho. Dame un Tots. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No es el de John que queríamos, Grob Killer. No es el de John que queríamos, pero con D. En un Tots asegurado yo creo que es Cefesita. Por lo que cuesta el Tots. Pero en un Player Pick no está mal, eh. Eh, te hemos hecho un garantizado de la Liga Santander en la misma cuenta de Grob Killer. Ya sacamos un Koundé. Si me vas a dar un francés, que no sea Koundé, por favor, EA, eh. Tampoco me des a Casemiro. Ahí ya, ya de compillas. No me des a Casemiro, por favor. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les estoy diciendo, EA? ¿Qué les estoy diciendo que Koundé? No, lo acabamos de sacar en Player Pick. Desgraciados, no puede ser. 84% dice que no vale la pena el SBC. Ojito ahí. Hermano, tenemos Player Pick de 85 más. Mucha suerte. Vamos por un Tots. Dame un Tots. Un Tots. Bueno, hey. Tomando en cuenta que en el asegurado están saliendo Fs también, no está mal Jesús Navas, eh. Chicos, tenemos Player Pick de 85 o más de la Liga Santander. Ya nos hicimos aquí un Tibo Crutua en esta cuenta de Zombi. Muy, muy sano. Tenemos un Koundé ahí duplicado, que ya lo dimos en el SBC de Tiburcio. Vamos por un bueno. Dame dos Tots. Dame dos Tots en este Player Pick, por favor, hermano, eh. Dame dos Tots, Zombi. Mucha suerte. Arranqué stream, Felipe. Ahorita pongo tu síndrome, hermano. Vamos por un bueno. Dos Tots. ¡Ojo! Ey, 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 ey. Podemos confirmar, eh. Creo que podemos confirmar teoría. Creo que podemos confirmar teoría de que el Player Pick puede estar más chetado que el garantizado, hermanos. Tenemos Player Pick de tres jugadores, 85 más de la Liga Santander. No quiero Ter Steggens. No quiero Piques. No quiero Sergio Busquets. Queremos LeJones. Queremos Messi. Queremos Luis Suárez. Por favor. Deme una W de grande, Luis. Mucha suerte, hermano. Mucha suerte. Ahí voy con el stream, hermano. ¡Ujo! ¡Ay, pedí a Suárez y me lo dieron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ey, Suárez me sirve, hermanos, eh. Pedimos a Suárez y me lo dieron. Chicos, tenemos Tots de la Liga asegurado. Hermano, ya sacaste a Suárez. Lo que te salga en este Tots de la Liga asegurado, lo agarras, corres y no mires atrás, ¿ok? Lo que te salga. Agarras, corres y no mires atrás, hermano. No dudes un segundo en correr, güey. Tú corre, aunque te salga Casemiro, ¿ok? Mucha suerte, Luis. Vamos por algo bueno. Vamos por uno de ocho, hermano, por favor. Un Benzema para acompañar a Suárez me sirve, eh. Bueno, 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 bueno. A ver. A ver. A ver. Suárez más Fekir me sirve. Suárez más Fekir igual a me sirve. No estuvo mal, hermano. No estuvo mal. Siguiente jugador del Tots de la Liga garantizado. No he visto a Benzema en un rato, no he visto a De Jong jamás en mi vida y no he visto a Messi jamás en mi vida. Ya, por favor, EA, cumplenme el sueño de ver un maldito De Jong o un Messi, por favor, eh. Cafucas. Jesús Navas, hermanos. Jesús Navas, Jesús Navas. No, lo hemos visto dos veces en todo el stream. Es mejor que un Casemiro, pero Jesús Navas, ¿qué haces aquí, hijo? Dewey, esa no es tu familia, desgraciado. Chicos, siguiente player pick 85 más. Vamos con esta buena tendencia de que valen más los player picks, eh, por favor. ¡Buzzleach! Justo el que quería. Bueno, 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 bueno. Hermanos. Ese era el de 80. ¡Oh, oh, 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 oh! Ni siquiera es el 85 más, ¡qué puto asco! Ya, aunque te salga Casemiro, no tienes derecho a quejarte conmigo en tu vida y ya yo creo que soy acreedor de todos tus share plays, hermano. Vamos, vamos por lo bueno, por favor, truncas, por favor, por favor. Un Barán, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer a Rafa Barán. Increíble, increíble. Bueno, 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 bueno. Bueno, cerrar, cerrar el player pick 80 o más y un tos garantizado de la liga con un Barán y uno Black. Yo creo que cualquier ser humano en el mundo te lo firmaba, he desgraciado. Tenemos otro sobre de la liga garantizado, no sé cuántos hemos abierto ya, yo creo que más de 20 fácil. Entonces el video va a estar bastante sabroso para que se den una idea de si vale la pena o no. Ya sacamos uno de los tochos con Barán en un player pick. Vamos por un Messi, por favor. ¿Y a Suárez también lo sacamos? Increíble. Vaya montañas rusas de emociones este sobre, hermanos, Llorente F. Sarda, eh. Llorente F. Sarda, por lo que cuesta, es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador, pero tomando en cuenta, perdón, lo que cuesta, yo creo que es F minúscula. F minúscula o W minúscula porque sí es un jugador que yo usaría en mi equipo, la verdad. ¿Qué opinas del tiro de Cutiño? Bueno, dentro del área es malito por la compostura, o sea, es muy irregular. Fuera del área es muy bueno. O sea, en un tiro de MCO es bueno. Un tiro delantero definitivamente no. Vamos por uno bueno, hermano. W, usabilidad. W en cuanto al jugador que es, es buen jugador. F, valor monetario, ¿no? Creo que vale menos que el SBC. Estamos viendo muchos jugadores de este tipo que no necesariamente son malos, pero valen menos que el SBC. Eso es lo que me preocupa de que pidan medio 87, hermanos. Y es duplique. Vámonos de aquí, vámonos de aquí rápido, hermano. Si no tengo el asegurado, ¿me abres dos picks de 85? Sí, sin problema. Ojo. No puede ser tan desgraciado, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Player pico 85 más con esta cuenta que tienes, hermano. Que salga lo que salga. De Jong es lo único que te falta, desgraciado. Dame a De Jong. Ahí está. ¡Ay! Toma tu pique. Toma tu pique para su casa, desgraciado. También tenemos el sobre de la liga garantizado, hermano. Mucha suerte. Vamos por uno bueno. Nameless Ghouls. Tienes buen récord. Eso es peligroso, pero ya con lo que ha sacado... Ya no me sorprende que te salga ahí un Frenkie, hermano. Vamos por uno bueno, hermano. Dame un holandés, por favor. Nos falta un holandés y un argentino para haber sacado a los más buenos. Ahí está. Casemiro. Pues su Casemiro y pa' su casa, hermano. Ahí está. Casemiro. Ey, ey, ey. Hermano. Fuera de broma. Tu Casemiro le da link verde a Pelé. Entonces, para que lo tengas en consideración, güey. No está tan mal, ¿eh? Vamos por uno bueno, por favor, ¿eh? Mucha suerte, hermano. Adelante, Purple. Vamos por uno bueno, hermano. Benzema. Benzema me sirve, hermano. Link verde a tu Cafucas, hermano. Benzema me sirve bastante. W, enorme, desgraciado. Yo te firmo a Benzema en mi cuenta todos los días de la semana, hermano. Tenemos Player Pick, 85 más en la Liga. ¿Sentender? El penúltimo antes de mi cuenta. Vamos por dos tots, aunque sea. Me servirían dos tots. Vamos ahí. Este sujeto me da pesadillas, ¿eh? Siendo el Barça me da pesadillas este desgraciado. Pues ya estaría, hermanos. Para cerrar el directo, Player Pick, mini escondite, cuenta principal. Apaga el monitor, pa'. No vayas de trampa. Vamos por uno bueno. Vamos por uno bueno, hermanos. ¿Lo abrimos? Venga, hermanos, venga. Vamos por uno bueno, por favor, ¿eh? Vamos por uno bueno, por favor. A ver. A ver, a ver, a ver. Tenemos un tots. Tenemos un tots. Tenemos un tots. A ver. Tenemos un tots, 99 de salto, 80 de energía, F sarda, ¿eh? Ay, Dios mío, güey. ¿Quién es este, güey? Jules Koundé. Bueno, 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 bueno. A ver, Jules Koundé lo firmamos. Jules Koundé lo vamos a firmar, hermanos. Me sirve. Te odio, juego. Tenemos otro tots, hermanos. Tenemos otro tots, hijos de la polla. ¿Benzema? No, no es Benzema. No es Benzema. No es Benzema, no es Casemiro. No es Benzema, no es Casemiro. No es Benzema, no es Casemiro. Creo que es Fekir, hermanos. Es Fekir, güey. Es Fekir. Es Fekir, hermanos. Es Fekir. No está mal, no está mal. Pero a Fekir ya lo tengo. No está mal, hermanos. No está mal. Pero a Fekir ya lo tengo. Voy a tener que agarrar a Koundé. Y bueno, gente. Con eso concluimos el video de hoy. Abrimos muchísimos Player Pixies, SBCs de la Liga Central. Abrimos mucho más. Abrimos más de 60 en el stream. Les dejo el enlace, como siempre, en la descripción del video. Para que vayan a formar parte de los streams. Cuando salen este tipo de sobres, perdón. Ahí solemos abrir bastantes. Así que si quieren ver más contenido como este. Ahí los espero en nuestra comunidad de Twitch. Y les dejo también los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. Que hay en la descripción del video. Por el video de hoy sea todo. Y nos vemos en el próximo video.